Música Música Lo que me enganaba y me agarré malo Me platicé basura y me aparaté en manos Voy a ser muy confiado Ahora yo decido cuando me atrapenzo a vivir mi vida Esta no es una gantula, no sé... Ni tampoco una revelación Todo lo que me warto, en todo su ciencia La revolución empieza en la cabeza Música De la parte íntima El tiempo se detiene La imagen se congela Es la calma aparente, justo antes de la tormenta Acción y reacción, se acaba la paciencia De un lado los guardianes, de otro Gente de suerte está Gente que es olvidada, gente que es cocergada Gente que sabe que el rumbo no es escuchada La coge por otro, caras encapuchadas Y en dos segundos, fuego, piedras ¡Barrigada! 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 Acción y reacción Violencia con violencia Es un lindo momento Se acaba la pasión Una nube llega Un cambio policial Trabando mi mano para controlar Una nube llega Un cambio policial También disparo para controlar El tiempo se detiene La imagen se congela En la calma aparente Cuando entiende la tormenta Tazo de blanco y negro Al rojo más intenso Salió del fútbol negro En el verde más violento Gritos para pelear Gritos para flacar Quieren la mente más sonar Con la fuerza Una nube llega Un cambio policial Quieren que puede controlar Con la fuerza En su lindo momento Para mantener el fuego Quieren que puede controlar En su lindo momento Para mantener el fuego Con el cielo Brunito Está todo mal Ok, la decepción, hoy habrá mil danos que habíamos guardado y cuidado Con tanto amor de sus ritmos que eran vivas Sabía muy mal en que este animal está quizás no se pudo conservar Y revolvimos todo, y no sentimos mal, nos aburrimos tanto Es que es algo mal, si vamos bien a la mesa y vuelto a extrañar Lo mejor de estos bancarios que no son la verdad Una misca y hierba, para no poder olvidar, para poder agarrar Y asesinar, mal escucharte a los niños cantar Y recordarte lo que no quería recordar Ellas me cubren, siempre vamos a comer, saber igual que el albana Tuviste que traer sin que eres Y de los minutos Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es algo mal Y nos sentimos mal Eugenia Hay por la voz sobre los organistas y refrigerados Sirvamos bien la mesa y sentémonos hacer mal Provemos de esas frutas que nos saben a maldad A la falta Y se que no se anima Se contaminen con esa borrea Y devolvimos yo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto En que estemos mal Nos aburrimos tanto En que estemos mal Padres, muchachas, los niños cantan Y recordarse lo que no quería recordar Estas republes que pasan Comenzan bien igual que la maldad Yo no sé qué te hagas sin querer Esta canción se va a bailar al hígado del pollo ¿Así? ¿No? ¿How about? ¿Qué te perdeu? 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 Yo no era afuñado por los ratis desgraciados Fiora pasaba por la pesca, nunca me habían maquineado Y por culpa de un gil asarpao el canet, la maquina aguanté Y al gil por sarpao que chuzazo le pegué Cuando yo era afuñado por los ratis desgraciados Fiora pasaba por la pesca, nunca me habían maquineado Y por culpa de un gil asarpao el canet, la maquina aguanté Y al gil por sarpao que chuzazo le pegué Cuando yo era afuñado por la pesca, nunca me habían maquinev Y al sargento, baila puro con cucheta, viene con vaso rento, me viene a cambiar Y el gil asesor se me viene a ver, me duele a un stracol codo le riman Chamber Es que es lo que es la cocina, que quiero contornar en este lugar Gracias a ti para hoy, esto es lo peor ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿Cómo el maldito soy yo? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿Cómo el maldito soy yo? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? ¿Cómo el maldito? ¿Qué le puede pasar? 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 ¿Qué le έχει ? ¿ wine? ¡V ok! 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 ¡V anlampa! ¡V ok! ¡V ok! ¡V ok! ¡V ok! ¡V ok! ¡V attainable chúng vous! ¡Yo! 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 Esta acción es para el Rolli ¡Yo! ¡Yo! Yo no puedo parar de girar Y me vuelvo a burgundiar Río y río Sin parar no hay conflicto Una corneta Y me merezco por todo en la oscuridad de ese lugar Mi vergüenza que no está, nadie guarda la galera Me pilló y sonrió, me decía que me creyó Yo no te podía amar, no podía ni pensar Me dejé y no, y te estremezaron Fueltas y vueltas, a mi cabeza, la 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 Hoy en día quiero engañar, quiero al fuerte esperanza Yo me sigo por donde aguantar, solo pienso que quiero ver No aguanto más, no aguanto más, quiero ver, no aguanto más La la la, quiero ver, no aguanto más, quiero ver Quiero ver, no aguanto más, quiero ver, no aguanto más La la la, sí Me dejé y no, si te estremezaron Fueltas y vueltas, a mi cabeza, la 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 Oye, ¿qué quieres mirar? ¿Qué amor puede esperar? No quiero ver, no quiero aguantar Solo veo lo que quiero ver No aguanto más 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 ¡Sí! No aguanto más 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 Quisiera ver venir volar en las altas montañas un gran jugador con diarrea que cagara, que cagara, que cagara en el Congreso, en la moneda que no hay tanta libertad de ventas de historia de Alicia en el país de la mentira mordidas, violadas por perros capitalistas la historia de Grimaldía usada en Manosia portando cerdo, perro, punto en Guadalajara la historia de Grimaldía ¿Quién ha venido ahora de las altas montañas? 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 ¡Buenas, Rolly! Oye, la verdad, gracias por darnos estos momentos tan lindos como que vengan con su hijo. Ustedes un día domingo hechos mierda a compartir con nosotros este caballero. Muy agradecidos porque la alegría la llevamos para toda la vida encima. Así que, lindos niños, gracias por venir. Lindos papás, rancios hasta la muerte, pero con corazón. ¡Ana, salú, balón! ¡Ana, salú, balón! ¡Ana, salú, balón! ¡Hola! ¡Ana, salú, balón! ¡Ana, salú, balón! ¡Muchos hueones, barrio alto! ¡Muchos pachos para llegar! ¡Y en una botas con villanque! PAPA NOEL DE DE LA FACIDA LA LA VERA LA VERA LA VERA ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA LA GENTE DE INVERTARES DE ABOR GAMOSASA DE FARIÓN ECHO POMPA SINCE EN ERA BIEN MUCHO LOS TRANES EN O CURROS Y DE VIBER EQUIDA MUCHO LA VERA ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA LAS MEDES CIXIFIU ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERIÓN ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERIÓN ALANQUÍA LA VERA ALANQUÍA LA VERA TÓLE PELE Hacemos todo tu pueblo Egarimos tu oficina Ricos, ricos, todo whisky La fruquicia del cacho capital La gana, la gana, la gana Sí! Valentí a la Belión Valentí a la Belión Valentí a la Belión Mucho va a valer, barrio Andor Mucho fallo para cagar Y el revento a otro maquillaje ¿Qué? Papalo en el metro y la faquita La gana, la gana, la gana Sí! Valentí a la Belión Valentí a la Belión A la gana, la gana, la gana Y el revento a otro maquillaje Y el revento a otro maquillaje ¿Qué? Papalo en el metro y la gana, la gana, la gana La gana, la gana, la gana, la gana, la gana Sí! Valentí a la Belión 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 Gracias, nos vamos a ser muy felices Ojalá ustedes también, gracias por venir